El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que las calificadoras castigan al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, la cual fue un rotundo fracaso y aseguró que su gobierno rescatará a Pemex y a CFE al eliminar la corrupción. El juramentado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que propondrá a la Asamblea Nacional una ley de garantías laborales y convocó a un paro escalonado de los trabajadores del sector público. La Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación por posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas LP en territorio nacional. La Fundación Nobel afirmó que la Academia Sueca creará buenas oportunidades para restaurar la confianza en ella como una institución de premios y anunció que este año se presentarán dos galardones de literatura. Como parte del festejo por el 30 aniversario de los Simpsons, se transmitirá el especial 30 personajes que en cada episodio rendirá homenaje a cada uno de los personajes icónicos de la serie animada. Con una gran exhibición de fútbol, el Ajax de Holanda venció en el Estadio Santiago Bernabéu 4-1 al Real Madrid de España, actual tricampeón del certamen, que se despide en la ronda de los octavos de final de la Champions League, con un marcador global en contra de cinco goles a tres. José Antonio Álvarez Lima protestó como director de Canal 11 en una ceremonia encabezada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Notimex, comunicación global.